hola qué tal cómo se encuentran estamos disfrutando de este veranito yo espero que si aún nos queda y nosotros seguimos aquí en el lago martianes en el puerto de la cruz en un programa por el que ya han pasado un montón de invitados muy agradables muy interesantes y los que tenemos ahora con los que vamos a empezar yo creo que son muy 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 especiales yo creo que son en realidad los reyes del verano son los que más disfrutan los que más vacaciones tienen los que no tienen que ir a trabajar los que no pagan impuestos bueno yo no sé qué pensarán ellos hemos invitado al día de en este día de hoy a tres niños del colegio de la luz en el municipio de la orotava ellos son de sexto bueno van para sexto acabar un quinto van para sexto tiago hola qué tal cómo estás bien un placer tenerte por aquí de acabar un quinto van para sexto qué bueno y todo bien sí sí me alegro vamos a saludar al resto de tus compañeros giovanni cómo va la cosa bien todo bien aprobaste todo qué bueno y saúl también nos acompaña muy buenas saúl bueno cómo estás bien aprobaste también genial chicos tenían ganas ya de que se acaban las clases o qué porque sí pero por qué por qué tienen ganas de que se la cabeza para estar relajado para estar relajado y te has relajado bastante más o menos porque estoy en un campo que estoy cansado hay mi madre en serio porque estás todo el día haciendo cosas sino para pero te gusta te cansa pero te gusta no disfruta que es lo peor para ti del cole la tarea la tarea les pone mucha o que nuestro profesor sí sí has descansado tú mucho tiago sí sí has podido descansar bien y te pregunto lo mismo que saúl a ti las tareas y todo eso que es lo más difícil del cole o las tareas sí porque ponen mucha de qué de todo más o menos todo menos religión educación física conocimiento del medio y de resto te llevan a casa y si tengo en el ser tarea 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 y eso cuánto les lleva de tarde una hora ahorita y como te fue el curso giovanni si mucha tarea también te quedas de la tarea vamos a ver si logramos entre todos que los profesores pongan menos tareas o que no pongan ninguna no como sería para ustedes el profesor ideal el que ustedes dicen yo que chachi es pero que no ponga mucha tarea porque eso nos cuesta un montón y que asignatura te gusta a ti más sí y a ti te hago plástica hay que bueno y que hacen plástica a ese dibujo en trabajo de qué dibujo tipo de dibujos que hacen de cosas que hacemos también conocimiento del medio a que barbilla y lo compaginan y también tiene usted historia de canarias o todavía no cosas de canarias todavía no tienen bueno si estamos y al final al final tuvieron y te acuerdas lo que aprendieron de historia de canarias o no ya estudiaste para el examen y ya está si parece a mí ya está bueno digo que te gusta mucho el fútbol o no sí que qué es lo que más te bueno a ti saúl y a tiago y a giovanni me parece que son los tres forofos del fútbol pues ahora cada uno me cuenta qué equipo le gusta y por qué y cuál es su jugador preferido vale a ver si van a coincidir a ver cuál es tu equipo saúl el real de madrid el real madrid y el tenerife y algún jugador así en concreto cristiano baja lógico vale una manchester united garnacho vale y tú tiago el real madrid y el tenerife y cristiano ronaldo comparten gustos entonces ustedes no pelean cuando también un partido no pelean giovanni el madrid y el tenerife y jugador messi es el que te gusta bueno bien está bien buena combinación y aparte del fútbol ustedes juegan también no mira vamos a decir una cosa para los que juegan al fútbol juegan y compiten si compiten entonces estos chicos deportistas que yo tengo aquí que compiten en el fútbol y los quiero preguntar una cosita no es habitual que pasen no pasa siempre no pasa toda la vida no pasa con todos los entrenadores entrenadoras padres y madres pero sí es verdad que en algunos partidos ustedes que son tan chiquititos bueno a ver son ya grandes pues ya tienen sus nueve o sus diez 10 no 11 10 y tú 10 y tú los cumple ya por estas fechas en agosto y tú te hago cuando los cumple en septiembre que día el 6 de septiembre vale que ya están justito ahí para llegar a los 12 entonces no a los 11 a los 11 bueno pues con 10 11 años a veces hay partidos que yo a veces he ido y yo digo lo que le dicen los entrenadores a los niños y algunos se pasan un poco yo no digo que sean todos ni mucho menos a afortunadamente no es la mayoría y padres que a veces insultan desde la grada ustedes los han oído alguna vez o no y ha oído a padres insultando a niños de su edad pues ahora digan ustedes qué le dirían ustedes a esa gente venga saúl empezamos por ti que paren de hacerlo porque porque es un deporte y hay que pasarse bien y tú giovanni que no lo haga porque los niños se pueden sentir mal y que se pueden ofender como se paran de hacerlo porque los niños se pueden ofender también y se pueden poner tristes y dejar de jugar el deporte por culpa de los aficionados o entrenadores claro y a lo mejor hasta los mismos padres no que a lo mejor si un niño está jugando y su papá o su mamá le grita mucho a otro del equipo contrario y le pelea y le insultan el niño también se puede sentir mal no diciendo yo mi madre o mi padre verdad claro pues entonces eso hay que hay que eliminarlo hay que hacer algo no bueno cantante ya yo sé que me van a decir me da la impresión de que bueno a lo mejor me equivoco yo creo que les va a gustar bizarra pero no estoy segura que cantante te gusta en vizarra y alguna canción en concreto elegante no te voy a decir que cante no porque eso ahora si me dijeran que canto yo creo mal que canto y me voy a poner un compromiso pero te gusta elegante de bizarra y a ti giovanni bizarra y alcángel a qué buena y alguna de alcángel esa es la que más te gusta genial y a ti también bizarra sí y qué más pues my towers qué bueno que no ha hecho ninguna sesión con bizarra pero si las hace no se mira y los cantantes que le gustan a los padres ustedes a ustedes le gustan muy bien a mí también vale yo me reía como en plan hay mi madre a ver si van a decir que va tan anticuada y que cantantes por ejemplo le gustan algunos no sé si ahora mismo no me lo sé no te acuerdas ninguno pero oí a las canciones y te acuerdas y tú a mi padre le gusta 50 que son canciones americanas de sus años ah qué bueno y te gusta qué guay y a ti saúl alguna así en concreto que le gusta a tus padres le gustan mucho y no me acuerdo vale no importa pero sí que les gusta no que no es como que sólo están oyendo la música que ustedes quieran que le gusta la música antigua si la de a no me acuerdo que vino al puerto que vino al puerto a michael jackson a michael jackson que michael jackson eso son palabras mayores a ustedes no le gusta michael jackson a mí no a ti no te gusta diago a ti sitio y a ti no te gusta porque no está como bailando como canta no tiene mala atención no y a freddie mercury lo conocen a quien al queen el grupo queen te suena el grupo queen sí que suena a mí me suena también geniales tienen que oírlo eso está chachi decían que michael jackson era el baile que también tiene una voz y componía muy bien y que freddie mercury que era el cantante de queen era la voz así que ustedes oigan lo que eso es una maravilla que hacen en su tiempo libre cuéntenme ven jugar a la nintendo al minecraft al fifa al fifa también un lo de los vídeos de tic toques es fabuloso hay de todo de verdad pero no le dicen sus padres como de ahí al tic toque no y a ti tampoco giovanni a mí me lo dice y también me gusta quedar con mi amigo que era bueno pero mira sabes una cosa cuando te digan que dices tanto el tic toque es verdad que un montón de horas donde ahora no se puede estar tantas horas tantas horas tampoco se puede estar pero yo también yo tengo un hijo yo tengo dos hijos y al que era más pequeño yo le decía no estés tanto tiempo con el tic toque no estés tanto tiempo con el tic toque y él me decía que me lo descargará yo bueno pues el día que me lo descargue estuvo hasta las cuatro de la mañana mirando vídeos en tic toque es una cosa de loco pero si es verdad que como funciona por algoritmos te van saliendo cosas que te interesan no y se pueden ver o sea que es maravilloso y sólo los vengo también los hacen yo sí subo vídeos si ya también seguimos los tres y de que hacen vídeos de videojuegos no yo había de fútbol y de coches hay de fútbol de que hace hoy de jugadas de fútbol sobre jugadores hay que maravilla y de coches que de coche fotos de coche y vídeos que bueno y tú y giovanni de que se pidió de bailes así que guay y te gusta hacer los bailes y no son difíciles la mayoría pero te pones ahí te pones ahí lo sacas tú quieres decir tu tic toc ahora por si consigues más seguidores para el baile o no no quieres decirlo vale 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 y tú de que ese vídeo saúl ya todo tipo de de fútbol pues de cosas que se están haciendo virales por ello lado qué bueno que es lo más viral lo más viral que te acuerdas ahora vete dando una vueltita a ver en una cosa absurda a ver dímela que era en un vídeo de cartas de fútbol y que era te acuerdas lo que pasaba sí pero no se explica no pero te acuerdas porque se hizo viral sí pero que te lo van diciendo en comentarios que jugador quieres y lo tacho vale 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 es jugar de a vale buena entretenido no fabuloso fabuloso alguno tiene mascotas o que yo tengo dos agapornis ay qué bonito se te suben aquí y eso al hombro no los tienes quietitos se escapan así no se escapan y tú qué tienes un perro cómo se llama gordo y de qué edad de gran día tiene entonces 11 años 12 a 12 es verdad que tú tienes 11 los acabas de cumplir los 11 este año quiero decir no el 1 hay el 1 de enero esto cumple mira qué bien ministra el mundo un regalo para tus padres de fin de año de año nuevo y tú tienes saúl sí que tienes tú mi niño dos conejos hay qué bueno y la gente que abandona los perros en el veranito porque no quieren atenderlos y los dejen en cualquier lado y se van y dejan al perrito ahí entonces que le dirían que no está bien dejar a los animales estirados en la calle se pueden morir o pueden causar un accidente también que hace falta alimentar y cuidarlo porque si no se pueden morir o no pueden maltratar y tú saúl pues que no lo que paren de hacerlo porque te imaginas de que tus padres a ti dejan abandonado la verdad que no tiene ninguna gracia no para nada chicos que les parece más rollo de la gente mayor que dice ya esto es un rollazo algo tiene que haber que digan los mayores son un tostón hay alguna cosa o no no los mayores son maravillosos y si hay que bueno saúl que me digas eso tiago no hay nada que diga son más pesados no no tampoco mira qué guay maravilloso y ustedes de mayor que quieren yo futbolista y si no barbero barbero y peluquero y peluquero qué bonito y has hecho algunas prácticas en algún pelo o no no te gustaría hacer unas prácticas de las amas hay saúl lo vas a dejar lo vas a dejar pero cuando aprendas y lo dejando y tú que quieres de mayor saúl se fue listo si solamente futbolista y alguna otra cosita solo futbolista y entrenas mucho a tope para conseguirlo a tope a tope no pero entreno mucho que bueno y tú y giovanni tú de mayor ya solicitado policía policía te gusta y por qué te gusta policía por vivir es policía y te gusta como trabaja y como lo hace qué maravilla qué maravilla pues me alegro mucho chicos pues yo que les digo el veranito antes de decir antes de despedirlo saúl se acuerdan el mes pasado cuando carlos alcaraz ganó en wimbledon la final que él decía para todos esos deportistas que sepan que si yo lo conseguí si ellos tienen esfuerzo en otras disciplinas y consiguen hacer las cosas con esfuerzo también lo pueden conseguir él es como un ejemplo vieron ese partido vieron ese éxito y que te pareció increíble un chaval de 20 años de locos verdad a ti te gusta giovanni te gusta el tenis también qué bueno son fue un partidazo y a ti no te gustó el tenis no sé ni quién es no te gusta carlos alcaraz un máquina el nuevo número uno mundial del tenis que tiene 20 años 20 verá 20 añitos muy bien chicos pues muchísimas gracias por venir tienen apuntar algo más quieren decir algo más decirme cuenta tiktok para me sigan todos a tú si quieres tu cuenta tiktok claro tú quieres que te sigan pues venga a ti la cuenta tiktok en la cuenta tiktok es tiago barra baja el pp muy vale pues espero que tengas muchos muchos seguidores tú no quieres decir la giovanni verdad te la reserva giovanni se lo está pensando y se no sé si aprovechar la oportunidad o dejarme la reservadita eso es lo que tú quieras a amor quieras a lo mejor no si la la dice pues venga giovanni veras o li 6 vale yo te voy a seguir a ver esos bailes vale para darte me gusta es que a mí me encantan los bailes de vídeos de bailes en tiktok me fascina y tú quieres decir el tuyo el instagram el instagram vale vale el instagram de saulico punto rg saulico punto rg muy bien pues chicos que disfruten mucho lo que queda del verano que empiecen el cole con pilas y ustedes díganle a los profesores nada más entrar que por favor que por favor no les pongan tantas tareas que tienen quejas con eso vale que eso es mucha tarea que ustedes ya aprenden en clase creen que lo conseguirán aunque saúl son ser rey pero bueno no ya lo tienen no él no ya lo tienen hay que intentarlo además hay algunos profes que no le ponen tanta hay que tener esperanza y perseverancia giovanni esperanza y perseverancia si no quieren poner mucha que nos enseñen de otra manera que nos enseñen una manera divertida porque ahora juntos todo lo que si hay que enseñar de manera divertida pues con ese mensajito nos vamos a quedar saúl muchas gracias por haber venido saulico como era saulico saulico punto rg muchas gracias por haber venido giovanni que sigas ahí haciendo muchos vídeos a ver si otro día nos vemos vale y seguimos alegando les apetecería genial tiago pues nada que obtengas muchos seguidores ya me lo cuenta si tienes muchos seguidores me lo haces saber vale quieren mandar un saludito a alguien a mi padre y a mi familia como se llama tu padre oscar pues un saludito para oscar tú quieres saludar a alguien a mi padre a tu padre no se llama tu padre frank que está aquí hola frank ustedes no lo ven está detrás de las cámaras y a mi madre que se llama macu y otro saludito para macu chicos gracias gracias por haber venido y seguimos aquí ahora alguien va a mirar bueno los tres los tres pueden mirar aquella cámara y pueden decir continuamos a ver cómo pueden decir bueno miren todos y digan refrescate una aquella cámara vale 1 2 y 3 cuando maquinaria suena en la disco se monta un party todo el mundo se pone ready y salen a vacilar la gente no se lo piensa enseguida se vuelven loca todo el mundo se alborota y se ponen a bailar disfrutan de mis aoco todos saltan pa la pista la cosa se pone rica cuando salimos a cantar porque con el swing lo movemos todo y el que no tiene pareja se lo baila solo porque con el swing lo movemos todo y el que no tiene pareja se lo baila solo las mujeres llegan y llenan la pista hay moviendo la cadera y la cinturita la maquinaria maquinaria va arrasando el party como superman como ratafari maquinaria va arrasando el party como superman como ratafari Maquinaria van, arrasando el party Como Superman, como Rasta Party Maquinaria van, arrasando el party Como Superman, como Rasta Party Pa' que lo goce y lo baila usted Maquinaria van, maquinaria van Como Superman, como en la disco arrasando el party Como mi vida vivo Rasta Party Pa' que la gente se ponga a gozar Como Superman, como en la disco arrasando el party Como en la gente se ponga a gozar Como Superman, como en la disco arrasando el party Voy con mi pitares por resta party Pa' que la gente se ponga a gozar Como un superman Voy por la diva arrasando el party Voy con mi pitares por resta party Pa' que la gente se ponga a gozar Ok, los que quieran un viajito espacial Preparen su junta que vamos a gozar Levanten la mano, no pueden parar Porque esto es un baile para disfrutar Que la gente mira, ahora prendan su jucar Y bailen con maquinaria si le gusta Que la gente mira, ahora prendan su jucar Y bailen con maquinaria si le gusta Maquinaria van arrasando el party Como un superman, como un rata party Maquinaria van arrasando el party Como un superman, como un rata party Que la gente mira, ahora prendan su jucar Y bailen con maquinaria si le gusta Y bailen con maquinaria si le gusta Que la gente mira, ahora prendan su jucar Y bailen con maquinaria si le gusta Seguimos nosotros aquí en este lugar tan bonito El Lago Martianes en el Puerto de la Cruz Estamos viviendo un veranito intenso Un veranito muy bonito Y en este Puerto de la Cruz hay otras cosas muy bonitas Hay unas fiestas muy bonitas Y hay una reina de la fiesta muy bonita también Que fue el mes pasado en julio Y como estamos en este municipio turístico Vamos a conocer a la reina del Puerto de la Cruz Ella es Carmen Cotto Rodríguez Muy buenas Carmen Buenas tardes Felicidades Te la digo con bastante retraso Pero de todo corazón Felicidades Gracias ¿Qué tal se lleva a ser la reina del puerto? Pues es bastante bonito la verdad Súper, vamos alucinante Vas por las calles del puerto Y te miran como si fueras famosa Es increíble la verdad Sobre todo los niños Y las niñas también pequeñas Es como que siempre te saludan por la calle Es increíble Qué bonito Y aparte de que te abren muchas puertas para otras cosas Ahora, ¿cuál es el siguiente paso Carmen? Después de ser la reina del puerto Pues de momento tengo previsto un Miss Norte Para el año que viene No se sabe, sí o no Pero podría ser Me encantaría dedicarme a ser modelo Siempre ha sido un sueño para mí, la verdad Y bueno, lo que vaya saliendo tampoco tengo prisa Qué bueno, tienes 20 años Sí 20 años O sea, tienes una vida por delante espléndida Para ser modelo Para hacer todo lo que puedas hacer Porque además Tú estás estudiando Pero también trabajas Eres una currante Trabajas, estudias ¿Podemos decir lo que estudias? Sí, claro Vale Estudio relaciones laborales Voy ahora al tercer año Y la verdad es que es una carrera muy bonita Pero también muy dura, ¿no? Pero tiene su dificultad Y compartiéndolo con el trabajo Es un poco duro, la verdad Se me hace, a veces se me hace cuesta arriba Pero todo se puede Claro, es que tiene un montón de cosas Estás estudiando Después das clases de natación a niños pequeños Qué bonito esa parte, ¿no? Sí, sí, la verdad que he hecho natación toda mi vida Desde que soy muy pequeñita No sé si seguí seis años, siete Llegué a campeonatos de España Campeona de Canarias Y súper bien ¿Lo echas de menos? Pues, la verdad que fue una época muy dura Porque ya yo entrenaba y competía a nivel internacional Tienes que entrenar un montón de horas, Carmen, ¿verdad? Sí ¿Cuánto tienes que entrenar? Entrenaba antes de ir a clase A las seis de la mañana Uf, nada más que metete en la piscina a esa hora, ¿verdad? Te adaptas, pero... Sí Y después... Después de clase A las cuatro y toda la tarde Toda la tarde nadando, la verdad Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho Es mi deporte Yo siempre he dicho que mi deporte es la natación Pero me sacaron ya todo el jugo y ya... Obtuviste tu recompensa Sí, sí, sí Y es verdad que lo echo de menos Pero no es lo mismo Ya yo creo que suficiente Pues Carmen es la reina de las fiestas del Puerto de la Cruz Da clases de natación a niños pequeños Además trabaja en otro lugar haciendo extras Lo compagina todo Puede con todo y encima es reina Pero es reina... Bueno, le mandamos un saludito aquí a todas las chicas que participaron Que fueron 19 más Fueron 20 chicas, Carmen 20 chicas Madre mía, qué bobollón Más chachi, ¿no? Como ser la reina entre tantas 20 chicas y con nivel Sí, sí, ¿verdad? Sí ¿Por qué te presentaste? Cuéntame cómo es todo eso Porque ya me dijiste que siempre has querido ser modelo Que además yo te auguro un futuro espléndido Porque eres bellísima Es bellísima A ti unos... No sé cómo estarás dando en cámara Pero imagino que es bellísima A ti un planazo Espectar unos ojos, unas facciones O sea que lo tienes ¿Y la altura? Tienes La altura podría ser más alta Pero pues más o menos estoy en torno a unos 70 Ah, la tienes, la tienes Unos 70 y largo Maravilloso Entonces, has querido ser modelo Pero cuéntame un poquito de lo de presentarte a la reina Pues la verdad es que desde que soy muy pequeña Como buena portuense Siempre he venido a ver las galas de la reina Y siempre me ha hecho muchísima ilusión presentarme Pero sí tenía claro que no me iba a presentar Siendo menor de edad Ni con 18 años Quería esperar un poquito más A tener 20, 21 Y así fue Y me hace mucha ilusión Sobre todo porque Mi abuela se presentó en el año 71 ¿Qué me dices? Y fue la primera Hace 51 años se presentó tu abuela Y fue la primera reina del puerto ¿Qué me dices? Sí Qué bonito Entonces por esa parte también tenía un montón de ilusión Aparte de que me gusta Y son las fiestas de mi municipio Y súper bien ¿Tu abuela vive? Sí Oh, estará contentísima, ¿verdad? Sí, sí De hecho hay por ahí rondando una foto de ella cuando se presentó Y mía con la corona Ay, qué bonito Sí, sí La vamos a ver nosotros también en el programa Súper guay Contentísima ¿Cómo se llama tu abuela? Carmen Carmen También pues Carmen Felicidades Mira qué nieta Tan bonita 51 años después de que usted fue la reina de la fiesta Fabuloso Y luego todo el show ahí dentro Los preparativos Los nervios de salir Y los nervios de oír Reina de la fiesta La señorita Carmen Cotto Rodríguez Ahí cómo fue el rollo Sí que es verdad que en el momento Antes de la gala O sea, justo ese día Yo no estaba muy nerviosa Los nervios los llevé bastante bien A la hora de desfilar Los pases Lo que es la gala en sí No estaba muy nerviosa Pero en el momento que empezaron a nombrar Las damas La reina Pues ya sí que No nervios Pero sientes un Que pasará Pero lo llevé bastante bien la verdad Lo de los nervios Y todo en general Pues Carmen Yo que te digo que disfrutes mucho Que te vaya todo súper bien Yo creo que te lo mereces Por currante Porque te lo estás currando Sí, bueno Esa es la otra parte Que me costó muchísimo trabajo Y llegar a donde llegué O sea, detrás de esa corona Hay bastante trabajo Bastante Pues te lo mereces Te mereces ahora disfrutar Muchas gracias A ver si te puedes presentar a mis norte Ya lo sabremos Y ese futuro espléndido Yo lo veo Yo lo veo Como modelo Y como lo que tú quieras Porque tienes el mundo por delante Y te lo vas a comer a bocados ¿Verdad que sí? Carmen, muchísimas gracias Un beso Que lo pases muy bien Lo que queda del veranito Igualmente Gracias Seguimos con otras cositas Aquí refrescándonos Hola, hola En el día de hoy Veremos qué tipo de brochas Necesitamos Para cada tipo de producto Comenzamos Para aplicar nuestra base Necesitamos una brocha Que tenga el pelo compacto Es decir Muy apretado Muy prensado Y que sea un pelín grande Y esto lo que hará Es ayudarnos A que el producto Se reparta bien Y se difumine Muy bien Seguimos con el corrector El corrector El corrector Lo aplicaremos con una brocha Parecida a la de la base Pero mucho más Pequeñita Más compacta Y lo mismo A toquecitos Seguimos con el contorno en crema Como tenemos El contorno En barra Lo que haremos será Ponerlo en la piel Como les estoy mostrando La brochita debe ser De esta manera También con pelo muy compacto Que esté muy junto Pero esta vez plana Lo que nos ayudará La brochita plana Será a tener Una mejor precisión Y ahora vamos a seguir Con los productos en polvo Para sellar nuestro maquillaje Vamos a sellar ojeras Y zonas donde se produzca Más grasita Una brocha Lo contrario A lo que estábamos utilizando Brochas Para productos en crema Son brochas compactas Con mucho pelo Las brochas para productos en polvo Son brochas sueltas Más abiertas Y el pelo Será más separado Antes De poner polvo en la ojera Lo que haremos será Retocar los pliegues Que se nos puedan Haber formado Así Colocamos El polvo Esta brochita De este tamaño Lo que nos ayuda también Es a tener Más precisión A la hora de colocar el polvo Y que no se nos vaya Por toda La cara Para el bronceador en polvo La brocha que utilizaremos Será igual que la brocha De contorno En crema Pero esta vez Con los pelos más sueltitos Un mini truco Es que Hay veces que las brochas Vienen De dos colores El marrón Y el marrón oscuro Y luego vienen De un solo tono Nada más Esto ya tiene Porque tiene producto Por eso sale de dos tonos Pero en este caso Las brochas que tienen Dos colores Suelen ser brochas Para productos en crema En este caso Las brochas Que son Para productos en polvo Suelen tener Nada más que un color Y ahora Lo que toca es El colorete en polvo El colorete en polvo Lo mismo Una brochita Súper suelta Yo la utilizo Un poquito más pequeña De lo que suele utilizar Todo el mundo Más que nada Para la precisión Para tener precisión En donde Aplicamos el producto Y ya Si nos queremos arriesgar Un poquito más Con nuestra piel Vamos a Crear un efecto Luminoso Con iluminador Lo mismo Una brocha Muy suelta Si es en polvo Y una brocha Más compacta Si es en crema O con el dedito También lo podemos utilizar Y listo Así quedaría nuestra cara Después de utilizar Nuestras brochas Favoritas O las brochas Que aconsejo yo Para utilizarlas Con cada producto Y espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos el próximo día Chao Seguimos en veranito Y en veranito Hay un montón de actividades Que se pueden realizar Hemos hablado en el programa De senderismo Hemos hablado de Bueno De un montón de actividades Las personas Que tienen movilidad relucida Lo tienen un poquito más complicado Para hacer determinadas actividades Por ejemplo Para subir al pico del Tegue Pero van y suben Por ejemplo Para hacer cualquier sendero Moranaga Pero van y lo hacen Y lo hacen Gracias a una asociación Maravillosa Que se llama Atletas Sin Fronteras Nosotros tenemos aquí Al socio responsable De carreras De esta asociación Y al secretario En funciones Vamos a hablar De la asociación Pero también vamos a hablar De actividades concretas Que además vamos a ir viendo Y de antemano Ya les tengo que dar las gracias Porque Hacen una labor Tan bellísima Creo yo Para esas personas Que por su propio pie No pueden acceder A diferentes senderos A mi me parece Una idea fabulosa Maravillosa Raúl Díaz Muy buenas Raúl Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Un placer Muchísimas gracias Por haber venido Gracias a ustedes Por la invitación Un placer tenerte por aquí Porque vamos a hablar Una cosa preciosa La verdad Que a mi me parece maravillosa Vamos a saludar A un voluntario Que va con ustedes Que es un voluntario Además que es amigo mío Que yo lo conozco De toda la vida De la Orotava Y es amigo mío Que es Roberto Pacheco Ay Robert Yo no sé si decirte Robert el abuelo Te digo Roberto Pacheco Lo conocen todos Como Robert el abuelo Por una anécdota En el instituto Y se quedó así Robert muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí Muchísimas gracias En ocasiones con Robert Hemos hablado De las actividades que hacen Y a mi me fascinó Tanto, tanto, tanto Que dije No, no Tenemos que hacerlo Me encantaría Que vinieran al programa Hablar de eso Ver imágenes Y así animar A personas Que pueden Que estén en silla de ruedas Que tengan movilidad reducida Que a lo mejor No hacen nada Que se aburren Que tienen una calidad de vida Que no Es como muy buena Que se animen Porque estas cosas existen ¿Cómo se llama la silla esa Raúl? La silla Bueno, de la que estamos hablando Se llama la silla Yolet Y es una silla pues Como tú estás diciendo Que permite Un poco eso, ¿no? Acceder a senderos Y a sitios Que una silla normal Por definirlo así No te da cabida Pues con esta silla Conseguimos llegar ahí Es una silla Que se inventó En el 87 Si no me equivoco Y la hice un tío Para su sobrino Que tenía distrofia Y pensando en eso En poder llevar a su sobrino A esos senderos Que él veía Porque era guía de montaña El chaval Y bueno Después tuvo un amigo Que creyó en ello Y al final pues Esto se ha hecho Un mundo muy grande Está presente Si no me equivoco En 25 países Y a la Yolet Bendito sea ese señor Ese sobrino Ese señor ¿Verdad? Porque Raúl Una persona que puede ir Con su propio pie Disfruta mucho Cuando hace un sendero Con un guía O lo que sea Que le va contando Y tú puedes ir Cuando tú quieres Con tu propio pie Tú puedes correr el coche Ir y va Y uno disfruta Yo imagino El disfrute Que tiene que ser Para personas Que usan la silla Que van con ustedes Eso es que no se puede pagar Con dinero A mí no me digas Es una maravilla Cuéntenme experiencias De gente que haya ido Bueno la verdad Que tenemos Anécdotas miles Experiencia por ejemplo Hace poco Estuvimos en La Palma Una carrera nocturna La Full Moon Se llama Una carrera preciosa Y es una carrera Que bueno Yo personalmente No había ido nunca Y el año pasado Nos dieron la oportunidad De ir con la Yolet Y la conocimos Con la Yolet Aparte los senderos De La Palma precioso Una noche de luna llena Oh qué bonito Y el Bueno mira Qué bonito La vivencia no Desde esa noche Y esa carrera Con esa persona Llevamos a una chica Que se llama Lorena Es compañera de la asociación Es de La Palma Hola Lorena Y ella nunca había Estado por eso Había Porque ella Sí que camina mucho Con el hermano El hermano también Es deportista Y demás Y había visto senderos Y demás Pero no había vivido Lo que era El hacer esa carrera Ese tipo de senderos Ese tipo de vivencia Y aparte No solo La vivencia de la carrera Sino la convivencia Que creamos ahí Un fin de semana Tanto fue así La experiencia que te queda Es para mí por lo menos Súper gratificante El vivir eso Porque no es solo Vivir el O sentir lo que es El sendero O la carrera En sí Sino también El conjunto del equipo Porque al final Porque al final Con esta silla Hay un plus Que es eso Es el hacer equipo Y eso pues Ya cobra una dimensión Todavía más grande Si cabe Entonces pues bueno Genial Qué maravilla Robert la experiencia Súper enriquecedora ¿No? Sí Porque a ver A ver Con la razón De lo que está diciendo Raúl Sí Lo importante Es la persona Que tiene la movilidad reducida Y no puede ir por su propia propiedad Es la importante O sea Y después El equipo Como él está diciendo Es clave Que funcione Engranado a la perfección Porque claro Hay una persona Sobre la silla Claro, claro Estamos yendo por montaña O sea Hay mucha piedra Escalón Desniveles Entonces tenemos que comunicarnos Todo el tiempo ¿Cómo hacen eso Robert? Nada El que va adelante Es los ojos de la silla O sea Todos somos Uno Uno ¿Sabes? Vale Entonces el que va adelante Es los ojos Oye es piedra Oye escalón Oye bache Oye Un poquito a la derecha Porque el de atrás Va con las manos así Y no ve para adelante Entonces Y un ejercicio de confianza también Entonces Te digo Llevamos a esa persona Que es la Disfruta un mogollón Porque de otra manera No podría ir No puede Claro A la montaña Y disfrutar de un sendero Nosotros La satisfacción de esa persona Es infinita La nuestra igual De ver a esa persona Como disfruta Entonces al final Se crea un Un ambiente Del grupo Que todos estamos disfrutando Es una felicidad Pero absoluta O sea Estamos enganchadísimos Yo por ejemplo Y Raúl también Y algunos compañeros Hacemos carreras Por nuestra cuenta De montaña y tal Y a veces Tenemos épocas En que pasamos a hacer carreras Pero nos dicen Oye Carrera de Yolet Sendero de Yolet Ruta de Yolet Vamos 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 Porque es tan divertido Y tan satisfactorio Que nos encanta Les encanta Sobre todo al pasajero Y Maravilloso Y hacen rutas Que bueno Que la gente Con movilidad No reducida Tampoco haría A veces ¿Han subido al Teide? Ha habido ¿Han subido al Teide? Nosotros Yo personalmente Nosotros por ahora no Pero sí que hay Unos compañeros De otra situación Que ya lo han hecho Y han hecho la subida al Teide Eso tiene que ser maravilloso Para la persona De hecho Date cuenta con esta Si ya se ha ido al Machu Picchu Ha llevado gente Como movilidad reducida Al Machu Picchu O sea Han subido montañas en Nepal O sea Esto tiene Unas posibilidades infinitas Al final es eso Yo creo que Abre tantas posibilidades A gente que Digamos Por un motivo u otro Pues no tiene Lo que estamos hablando Por su propio pie Para llegar Pues esas posibilidades infinitas Que tenemos todos Incluso llegan más allá Que nosotros Al final Son el motor Y el corazón del equipo Esa persona Tenemos también a Toño Otro compañero de la asociación Que lo llamamos Toño El del látigo ¿Por qué? Por la manera que tiene De animarnos Cuando va a la silla O sea Si tienes un día malo Vete a correr con Toño Vale Y ya está Y él te quita el día malo Él va en la silla Toño Él va en la silla Y él lleva el látigo Él lleva el látigo Sí, sí, sí Entonces Son Son experiencias Y vivencias Que ya te digo Eso te enriquece Y si Si tienes un día malo Te lo arregla Pero por completo Qué maravilla Y la asociación Hace mucho que se creó Raúl La asociación Lleva funcionando Desde 2017 La asociación La crearon Tres amigos Tres compañeros Que hoy forman parte De la junta directiva Juan, Faustino Y Raúl se llama No yo Otro Raúl Y bueno Y bueno Se formó Con ese afán De la inclusión De incluir A las personas Con movilidad reducida O a través del deporte Aumentar la inclusión A través del deporte Y bueno Hacemos Aparte de la Yolet También hacemos muchas cositas Tenemos escuelita de natación Tenemos escuela de bocha Tenemos Escuela de tenis Tenemos Yoga adaptado Yoga adaptado Tenemos También se hacen carreras Con handbike Que es la silla No sé si La que está echadita En el suelo Que puede hablar Con las manos Sí Bueno Un montón de cositas Y después Como actividades En sí Hemos hecho Campos inclusivos De un montón de deportes Donde ha habido Fútbol Inclusivos Ha habido Ciclismo adaptado Un montón de cosas Ya hemos hecho Tres campus Creo que son Y bueno Y en eso estamos Dios que maravilla Al final Esta idea De estos tres amigos Y Toño Unido a él Pues ha enganchado Tanta gente Que ahora somos ya Sesenta y pico Voluntarios Colaborando Al final Por épocas Estamos Están más conectados Menos conectados Pero Hemos creado una comunidad Bastante grande Y bastante apasionada De esto Del deporte Y de la inclusión Parece una idea Brillante la verdad Y las personas Que nos estén viendo Que quieran formar Parte de la asociación Pueden Que es lo que tienen que hacer Si alguien quiere formar Parte de la asociación Tanto si es voluntario Como si es una persona Con movilidad reducida Pueden Sin problemas Es una asociación abierta Abierta a todo el mundo De hecho Es nuestro Ahora mismo Con el tema de la Yolet Lo que queremos O lo que buscamos Es eso Un poco dar a conocer Las posibilidades Que da esta silla Y que muchísima Porque hay muchísima gente Que la desconoce Pues que la conozca Ven a preguntarnos Y facilitarles Esa posibilidad De probarla Y abierta a todo el mundo Como dices tú Tanto a voluntarios Y voluntarias Como a usuarios O usuarias A través de las redes sociales Nos pueden buscar Ponerse en contacto Tenemos una compañera Que las lleva Enseguida Le vamos a conversar Y nosotros encantados De que se acerque Cada vez más gente A interesarse Y cada día Ir creciendo más Empezamos Ya te digo En 2017 2019 Compramos la primera Yolet El año pasado Compramos la segunda Y la idea es Pues seguir para adelante Y eso Claro Cuanto más voluntarios haya Y más material Por ejemplo Yolet Pues más facilidad habrá Para que personas Que necesiten Del servicio Pues los podamos sacar A hacer ruta Entonces pues Anímense ¿Tú cómo te animaste? ¿Te robes? ¿Tú cómo te animaste? Yo me animé Por una conocida mía Que tiene problemas Tiene una enfermedad La ataxia Y se ha ido quedando Pues sin movilidad Entonces Ella Cuando yo ponía Publicaciones en el monte En sitios así Súper recondidos Qué guapo Qué guay Si pudiera ir Después al tiempo Vi que existía esta silla Y dije Ay pues esta persona Podría ir Con esta silla Y esta persona Pues no No he tenido la suerte De llevarla Porque se ha echado Un poquito para atrás Pero he podido hacer Esa labor Con otra gente Que bueno Y fue por eso Que hice un curso Que vi que salió el curso Ay es un curso de Yolet Pues voy a hacerlo Pues primero tienes que hacer Un curso para el manejo Sí claro Obvio Para las emociones básicas Y la práctica Y tal Que también lo solemos hacer Bueno nosotros Y otras asociaciones Montaña para todos También están los Pichón Trade Project Que también tienen Yolet Hay más asociaciones En las islas Y entonces fue así Hice el curso Me empezaron a decir Oye mira Una rutita aquí Fui Oye es una carrera Como yo corría Ah pues venga Vamos a correr Es un engancho Qué bueno Pues nada Con eso nos quedamos Ponemos las redes sociales Aquí Para que se pongan En contacto Voluntarios Y sobre todo Personas que lo necesitan Que por su propio pie No pueden hacerse Su sendero Porque se van A unos cachos de sitios Y se arman Unas fiestas Que se lo pasan Genial Genial Muy bien Pues Robert Raúl Muchísimas gracias No sé si quieren Añadir algo más Muchas gracias a ti Agradecerte Bueno el trato Y lo fácil Que nos las has puesto Con los nervios Que veníamos Viste que no era para nada No era para tanto La verdad que no Yo le decía Cuando acabo la entrevista Vas a pensar No me valió la pena Ponerme nervioso No te valió la pena ¿Verdad? No para nada Y se pasa rápido volando Otro día seguimos charlando Ya que perdiste el miedo Raúl Pues sí Oye muchísimas gracias Muy amable Y enhorabuena Por ese trabajo Esa labor Ay tan bonita que hace Más gente como ustedes Hace falta en el mundo La verdad que sí Muchísimas gracias Un placer Gracias Seguimos con otras cositas Aquí en este veranito Desde el Lago Martian Es en el Puerto de la Cruz ¡Ey! ¡Con maquinaria! ¡Siga la fiesta! Me vi fumé Me enamoré Metí la pata Metí el té Me di unos palos Me diste Me di el abrazo Y el café Me di un dolor De no sé qué Busqué la causa En internet Y sé que voy a morir Me dejó Y que no es de la raza Cuando me vaya Que no me llore Junto en vino No quiero flores Junto en los caminados A mí no me han contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me lloren Junto en vino No traigan flores Y me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Suena Valdés Pero con maquinaria Ya tú sabes Ahí se fue el tren Parió tropiezo en el camino Pero me fue Y me cumplí con mi destino Fui lo que soñé Me despido Mis amigos Yo vuelvo otra vez Oye Porque Si la gente buena No se entierra Se siembra Nuestro contrato Es un contrato De renta Yo no me duermo Solo tomo la siesta Así reposan los ojos Y el alma Cuando me vaya Que no me lloren Junto en vino No quiero flores Con los que he caminado A mí no me han contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me lloren Junto en vino No quiero flores Y me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Oye Tú también te la mereces Tú sabes con quién La marquinaria Ey Llega no más Yo me Ay cuando me vayas Que no me lloren Con el vino No quiero flores Con los que he caminado A mí no me han contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me lloren Con el vino No quiero flores Y me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Ey Soy Oni Con los monstruos Me Tú sabes con quién Tú Lo quitaría Dale bombo Dale bombo Dale bombo Y ahora que estamos aquí en el lago Me viene a la memoria Un programa Que se hizo aquí Que tuvo mucho mucho éxito Que hicimos aquí Muchos compañeros En otra televisión En Televisión En Canal 6 Hace muchos años Y ese programa era Noches de verano Me acuerdo Que lo hacíamos aquí Se llenaba todo el lago De visitantes Por todo el lado Que era un espectáculo Cada noche Un espectáculo cada noche Lo hacíamos cada noche Y digo lo hacíamos Porque éramos muchos Los que trabajamos ahí Y una de las chicas Que trabajaba allí Y una de las artistas Que trabajaba allí Me hace tanto Tanto Tanta ilusión Tenerla sentada al lado mío Y hablar con ella Con María José Cámara ¿Quién no conoce A María José Cámara? Ay, mi amor Ay, Vicari Porque estamos atadas Porque estamos atadas Pero vamos Mira Yo, bien Genial Encantada de estar aquí Encantada de estar De nuevo En una televisión Aquí en este norte Que, mira Llevo dando La vara Todo el día Porque digo Ay, es que yo estuve Trabajando siete años Allá En ese puerto de la Cruz Cómo me gusta Cómo me gusta La gente del norte De verdad Y estoy encantadísima Y claro Llevo dando la paliza Todo el día Porque digo ¿Cuántos años Hace que nos conocemos, cariño? Uf, pues estábamos Echando ahora cálculo Estaba enseñándoles Hace un ratito Las fotos de mis hijos Que eran chiquititos Cuando Aquella época O sea La última vez Que yo me quedé En tu casa Allí en la litera Estaba los niños Chico y tal Y digo Pero, pero ¿Cuándo? ¿Pero en qué momento pasó? Y la vida pasa María Y hay un vídeo Tuyo Y de Pedro Que le mando un beso Desde aquí Besitos Pedro A ver si nos vemos Pero por favor Déjate ver ya Un vídeo Que tú estabas entrevistando A mi hija Y a mi sobrina Chiquitita Año 97 O sea Perdón Sí Ha pasado el tiempito Sí Mira Nada Cantante Presentadora Yo que sé Eres maravillosa ¿Qué de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Tú dices que tú eres Que yo soy maravillosa Porque tú me quieres mucho ¿Eres? Porque te quiero Lo que te quiero Y no Lo que yo sí me considero Buena gente Que ya dentro de este mundillo Ya es una cosa como Creo Que es bastante importante Soy una persona leal También Eso es verdad Me considero así Y ya después Mira Pues poco a poco Pero mira Día a día Y demás Pues va uno Construyendo Su persona Pero sí me considero eso Buena gente Y sobre todo leal Esos son los valores Más importantes Que podemos tener en cuenta Por eso llevamos Pues qué 30 años Siendo amigas Y conociéndonos Karin Porque es así Mira ¿Cómo te va ahora? ¿Estás en la Radio Canarias? Bien Sí Mira Estoy en Canarias Radio Estoy en el programa Una más una Y estoy por la mañana Los lunes y los jueves Haciendo una sección Que se llama ¿Te acuerdas de? Entonces Donde pongo Cosas muy antiguas De televisión De sonidos De canciones Y demás Y la verdad Que estoy contenta Qué bueno Qué guay Porque bueno Ha costado Ha costado Llegar y Tener ahí Como un fiscito De estabilidad Yo sé por qué Cuesta tanto La verdad Pero ha costado ¿Qué sí cuesta? Karin ¿Sabes qué pasa? Que no quiero yo Parecer así como muy Pero si tú sobresales En una cosa Pues bien Pero ya si sobresales En dos O en tres Ya es como problemático Ya como que molesta Es como cuando dice Su currículum Tiene muchas cosas Quise cositas De su currículum ¿Verdad? Pero es que claro Pero o sea Que yo llevo O sea Por ejemplo Cantando Desde los cuatro años ¿Qué hago? Tengo 52 ¿Qué voy a decir? Que no Que empecé el otro día No Lo que pasa Es que ya lo dejé Eso es verdad Mira y no lo echas de menos No lo echas de menos Eso es lo que llevas A ver Hombre A veces sí A veces sí te reconozco Que sí lo echo de menos Pero bueno Mira yo Nos ponemos Pili Yo te acuerdas de Pili Mi compañera del dúo Sí Que yo le decía Las Brenas Las Brenas Que es Brenas Que es Brenas No las Brenas Es que nunca hubo forma O sea El productor dijo No Vamos a ponerle Dúo Brenas Estábamos buenísimas Super tiposa ¿Sabes? Pasando más hambre Que el perro un ciego Para estar Bueno Es que yo Mira que el otro día Nos juntamos Y estábamos viendo La cantidad de fotos Publicitarias Que nos hicimos Y que decíamos Ay no Que ahí salimos gordas Ay Dios mío Mira estábamos el otro día Digo Dios por qué no aprovechamos Aprovecha la juventud No se pongan a decir Ay que estoy No, no, no Porque después cuando llega Dice Dios mío Por qué no aproveché Pero bueno Y nada Entonces a veces Nos juntamos Nos ponemos a cantar O nos ponemos a ver A nuestras niñas Y estas cosas Qué bueno Mira y la tele Formatos aquellos Como el de Noches de verano Hechas de menos Noches de verano Era todo bueno Y aquí me voy a adelantar Un poco Noches de verano Era todo bueno Los compañeros Eran todos buenos Todo era maravilloso Excepto Uno más que otro Bueno no no era compañero No 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 era compañero Pero estaba allí Estaba allí No era Era una sombra Era como el súper De gran hermano Vale Era peor Para entendernos Que sabes Que te movías Y tal Y de repente decías A mí me llaman Señorita Cámara Señorita Cámara Señorita Cámara Es que los compañeros Eramos La verdad que eran Todos una maravilla María José Todos Porque además Es que todos Nos seguimos llevando Y fue una época Que nos marcó Y nos queríamos Absolutamente todos Lo único malo Que tenía Teidevisión Era Fernando Plasencia Que era El director De la televisión Que han pasado ya Muchos años Que uno está calladita Veintipico años Veintipico Veintipico años Y Uno Y los compañeros Pues nos cogió Con una edad A lo mejor Y estamos empezando Y era otra época Pero es verdad Que El trato Que Fernando Plasencia Dio A los trabajadores De la tele Y de Apimebo La asociación De pequeños y medianos Empresarios De la verdad Era muy lamentable Él nos trataba De usted A todos Pero era una única Forma de respeto Que podía tener Eso es verdad Y después de tantos años Lo decimos Porque podemos Verdad María José Claro Y porque mira Porque las cosas Han cambiado Cari O sea El tipo de Yo ahora se lo digo Mucho A las compañeras Becarias Que vienen Allí a la radio Y que Bueno Y todas me dicen Que claro Ya yo me hundo Porque dice Ay es que yo Mira yo te escuchaba A ti Con mi madre En la radio Y siempre por la noche Porque yo Me dejé Teí de visión Para irme A Radio el Día Al proyecto De peces de ciudad Que estuve 12 años En antena Que se dice rápido Por la noche En la época Que no existían Las redes sociales Entonces ¿Qué pasa? Yo hablo Con las compañeras Becarias Y les digo Qué suerte Tienen ustedes De poder decir Las cosas Y yo me pongo A echarle cuentos Del señor Plasencia Sabe que yo no sé Ni cómo estará Pero recuerdo También tengo Un recuerdo Que viene al pelo ¿No? Para lo que estás diciendo Resulta que Tres años De mi catastrófica Salida de allí De Teí de visión Por pedir mi derecho ¿Sabes? Porque yo trabajaba Los siete días De la semana Y trabajaba Con los tres turnos De cámara Que se dice rápido Sí, sí, sí Trabajaba Si era 14 días También trabajaba Los 14 días Claro Claro que sí Y había que rendirle Plante play Decía A él y al otro Al que De los viajes ¿Tú te acuerdas Que era como Todos los compañeros Que eran un encanto Como que el fin de semana El viernes estaba bien El sábado estaba bien Pero el domingo Un dolor de barriga Por ir al día siguiente A encontrarte con los gritos De ese hombre Era o no era Eso no nos Se le pueden preguntar A cualquier compañero De Teíza A todos A todos Pues nada Pasó el tiempo Y nada Y hasta ese hombre Por su lado Nosotros por otro Claro Pero mira Sabes qué pasa Que de repente Un día recibo una llamada Yo en el periódico Que estaba allí En la redacción Y dice Dice María José Cámara Que te llama El señor Plasencia Y ese quién es Yo sí digo Pero porque yo Claro tengo La capacidad del olvido ¿No? Bueno Entonces Él pretendía Como si siguiera Haciendo mi jefe Que yo le hiciera Una entrevista En mi programa Que producía Presentaba Y dirigía yo Porque él se iba a presentar Unas elecciones Señor Pregúnteme si me importa Eso fue lo que le dije Es verdad que no es por rencor Ni nada La verdad Pero uno no tiene rencor Ni trauma Pero es verdad Que le preguntan A cualquier compañero De televisión O de Apimeo Y le van a decir lo mismo Porque tenemos Tenemos callo ya Y ya hoy en día Ya hay muchas cosas Que la juventud O las nuevas generaciones De periodistas No toleran Y me parece perfecto Pero nosotros Mira Nos criaron así Y así fue Pero bueno Pero así fue Aprendimos Más minutos de fama Que yo no vengo aquí A hablar del señor presencia Y de ti Y esos gritos Y de Pedro Sobran absolutamente Total Hacer llorar a las personas Días y días también Eso sobra Ya 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 ¿Qué planes tienes Para el futuro ahora? ¿Qué cosita? Pues mira yo A ver El futuro Mientras venga Mientras venga Bueno Bienvenido O sea Porque la verdad Que he pasado Unos añitos Difíciles ¿Verdad? Sí Muy difíciles Sí Sí Porque Sí Porque mira Por ejemplo En el 2012 Presenté Presenté mi disco En el Teatro Vimerad Y oye Pero siempre he tenido La mala suerte De que se me peguen Todos los arretrancos Del mundo ¿Tú te crees? La palabra arretranco Que es una palabra canaria Insigne Que dice Para los que no se andan aquí No lo entiendan Cosa pegó Hasta que se te pega al lado ¿No? Pues tuve la mala suerte Y yo Por ejemplo Con mi ex manager Mi ex productor En fin Entonces digamos Que caí como en desgracia Pero era algo Que tenía que pasar También supongo ¿No? Y te llevas El ostracismo laboral Y de repente Yo tenía dos teléfonos Y entonces recuerdo Siempre una anécdota De mi madre Que llegué un día A casa A comer rápido Para ducharme Cambiarme de ropa Irme para el trabajo Y hablando por teléfono Me dijo mi madre Pero para que quieras Dos teléfonos Digo mami Porque es que no para Dice pero si solamente Tienes una boca para hablar Para que quieres dos Es que es verdad Dos orejitas si tienes Y entonces de repente Te quedas con un solo teléfono Y que queda en silencio siempre Pero bueno La cuestión es rehacerte Y ya está Sí señora Y aprender Mira pues Como buena profesional De los medios ¿Cómo se pasa el tiempo En la tele? Mira Yo te voy a decir una cosa No me he puesto yo tan mona Para que me des tres minutos ¿Cuánto llevamos yo? ¿12 por lo menos? O diez y pico Bueno mira ¿Sabes qué? Dime Que volveré otro día Si me invitas Claro Yo no voy tampoco a venir A un sitio si no me invitas Oiga Quieres bien recibida Por el amor de Dios Por eso Pero ven Y hablamos más Claro que sí ¿Cuánto tiempo me vas a dar? No sé ¿Cuánto? ¿Cuánto le damos? ¿20? ¿20? Vale Venga pues otro día sí Yo encantada de la vida Y a ver si Podríamos hacer una tertulia Llama a Pedro Vale Llama a Pedro A ver si quiere venir Y nos juntamos los tres Y entonces Buena idea Hacemos un noche de verano Señor Pero mira Todavía seguimos Presentando Seguimos todavía por aquí A que sí Y que nos quiten los bailados Vamos Y si tenemos que ponernos a cantar Nos ponemos a cantar también Yo no Yo no Porque yo canto tan mal Yo casi Pero bueno No pasa nada Tranquila Yo fíjate Tú que me dio tiempo De hacer hasta un musical Ya otro día te lo puedo Otro día hablamos Pues bueno María José Muchísimas gracias Gracias Cari Por invitarme Y un beso para todos Y gracias Por seguir recordándome Que yo también lo llevo aquí Mira En mi corazón Como decía aquel Mucho mucho amor Amor Gracias María José Mucho mucho amor Ya que estábamos ahora Mencionando a todos los compañeros Que estuvieron en aquel momento En televisión Un saludo también a todos También a los de Apimebo Y a Pedro Rodríguez Que le hemos mencionado Por favor Es que O sea Es el El triángulo Nosotros éramos un triángulo Muy bien Pues un saludito también para él Seguimos con más cositas Y tú te vienes otro día Gracias guapa Venga a ti Y casi llegamos al final del programa Pero vamos a acabar Con todos los honores Vamos a acabar moviendo ese esqueleto Como comenzábamos Escuchamos la canción de Arrasando el Pari Arrasando el Pari Me encantó Como Superman Como Rastafari Quien lo cantaba Johnny Johnny ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Dame un beso Un placer Un placer Un placer Un placer Me alegro mucho de estar por aquí Y por supuesto Saludarte Y sobre todo también Agradecer el que vuelvas a la tele Que estamos por aquí Que estamos haciendo cosas Que este programa Es muy muy refrescante Para nosotros Y por supuesto Le vamos a apoyar siempre Igual que ustedes a nosotros Johnny Muchísimas gracias Te quería decir Mucha Muchos grupos Muchas orquestas Muchos solistas No superaron la crisis del COVID Por lo que sea Porque Ya sabemos que estuvieron dos años Sin poder tocar en muchos sitios Y luego costó mucho reengancharse La maquinaria No amigo A la maquinaria no le pasa eso Donde esté la maquinaria Ahí hay Ahí hay fiesta asegurada Johnny Tú eres consciente De lo que lo quiere Son una institución en Canaria Tú eres consciente De lo que lo quiere la gente La verdad que sí Tenemos unas experiencias Tan bonitas Con Canaria en general Y parte del extranjero también Porque hemos construido Muy buenas amistades En otros países Como Alemania América Estados Unidos Y la verdad que Pero como el de Canarias Eso no es comparable Aquí nos sentimos privilegiados Y por supuesto Eso se lo agradecemos diariamente A la gente Con nuestro trabajo Intentando estar siempre activos Ofrecer novedades Cosas frescas Porque creemos que Los Canarios se lo merecen ¿Cómo ha ido el veranito Johnny? ¿Cómo lo tienes planteado? A partir de lo que ya nos queda De veranito A tope ¿no? Va bien movidito La verdad Qué bueno Muchísimas actividades Y eso es gracias Al cariño de la gente Y que nos solicitan En diferentes ámbitos De la música también Muy bien Muy contentos Qué bueno Eso les paga uno el arma El arma Viva Me salió Andaluz Escuchar que la gente Está contenta Con lo que hace Que le va bien Y a ustedes Les va súper bien Nos haces otro temita Y ya despedimos ¿Qué nos vas a cantar ahora? Claro que sí Vamos a estrenar El más reciente videoclip Que hemos terminado de grabar Y por supuesto Esta canción Que se llama La fiesta Para un momento Tan refrescante Como este programa Pues creo que viene Bastante bien Pues de fiesta Johnny muchas gracias Un beso Espero que sigas muy bien Muchísimas gracias Por haber venido Todo tuyo A todos ustedes Muchísimas gracias Por haber estado ahí Un día más Nos vemos en el próximo Sigue la fiesta Me vi fumé Me enamoré Metí la pata Metí el té Me di unos palos Medité Me di el abrazo Y el café Me di un dolor De no sé qué Busqué la causa En internet Y sé que voy a morirme De algo Y que no es de la raza Cuando me vaya Que no me llore Junto en vino No quiero flores Junto en los caminados A mí no me encanta Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me llore Junto en vino No traigan flores Si me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Suena Valdés Pero con maquinaria Ya tú sabes Ahí se fue el tren Paré otro piezo en el camino Pero me fue Viví cumplir con mi destino Fui lo que soñé Me despido mis amigos Yo vuelvo otra vez Oye, porque Si la gente buena No se entierra Se siembra Nuestro contrato Es un contrato De renta Yo no me duermo Solo tomo la siesta Así reposan los ojos Y el alma De fuerza Cuando me vaya Que no me llore Junto en vino No quiero flores Con los que he caminado A mí no me ha contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me llore Junto en vino No quiero flores Y me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Oye Tú también te la mereces Tú sabes con quién ¡La maquinaria! ¡Ey! ¡Llega en vino! 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 ¡Ay! Cuando me vayas Que no me llore Con pen vino No quiero flores Con los que he caminado A mí no me ha contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos Que no me llore Con pen vino No quiero flores Y me voy a morir Solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta ¡Ey! Soy Orin Los Monttomec Los Alcanque ¡Uh! ¡La maquinaria! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, mambo! ¡Ale, mambo! ¡Para que los los y los ven ustedes! ¡Uh! ¡Los Quintana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, mambo! ¡Ey! 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 ¡Gracias!